¡Ay, Dios! ¡Dios! Me voy un segundo y ya se están recagando a tiro, boludo. Estas ciudadanas necesitan un héroe. Mirá, acá al lado mío encima. Vamos a arrancar con el capítulo 3 de Spider-Man. Hermano, no puedo ni lavarme la cara que ya se cagan a tiro estos maneja. Uy, la... ¡Uy, la con... Esperen, estoy medio oxidado, eh. Pero la puta madre que te parió, boludo. Estoy platinando fuera de stream el Star Wars Jedi Fallen Order. ¿Pueden creer que toqué el 1 hace un ratito? Cuando recién arranqué a pelear para tirarles ahí... Para ralentizarlos. MB. O sea, toqué el 1 para ralentizarlos. Ah, pelotudo. ¿Estamos? Y vamos a venir a la misión principal, ¿no? Creo que sí. Que no sé muy bien qué hay que hacer. No me acuerdo en qué parte lo dejamos ayer. O sea, no me acuerdo qué estábamos haciendo. Qué grande, qué grande. El hombre que araña, boludo. Tía May. Si estás a cargo del negocio mientras el señor Lee está de viaje, ¿quién hace tu trabajo? Yo me agradaría un poco de ayuda. ¿Sabes de alguien? De hecho, sí. Se llama Miles Morales. Miles. ¿Por qué me suena conocido? Estaban condecorando a su papá en el ayuntamiento. Oh. Miles Morales. Hablamos en el funeral. Te pincho. Es un chico listo que le está pasando mal. Esperen que vaya a subir una historia. No, voy a subir una historia con Spiderman colgado ahí de un techo. Jubiladas divinas. ¿Qué? Curiosidad. Es temprano para ir al trabajo. Echaré un vistazo a ver si te puedo ayudar con alguna otra cosa. Ay, no es necesario. No sé. Jubiladas divinas, este Rommel. Debería revisar la oficina de Lee. Vamos a ir a ver la oficina del Chinardo Traidor. También conocido como el Herman Lee. Me alegra ver que estés bien. Todo bien. Su oficina está cerrada. ¿Cómo puedo entrar? Y en silencio. Y... Por ahí. Re manija. Tipo, estaba lleno de gente. Jamás había visto esa habitación. Cerré en días. Líneas de alto voltaje. ¿Qué necesita tanta energía? La oficina de Lee, boludo. ¿Qué es esto? No pienso mucho texto. Falta una fotografía en el altar de la foto. El diario de Lee. Una llave. ¿Dónde está la cerradura? A ver dónde va la llave esa. Acá. Ahí tenés, mirá. Tomá, pago. No me jodas, boludo. Eso parece correcto. Ah, ya veo. ¿Cómo mierda es esto, boludo? Ah, creo que ya no entendí. ¿Qué? Amigos, me estoy poniendo un poco nervioso, eh. ¿Qué? 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 Se pasa por uno, sí. Sí, sí. Es el yin y el yang. No. O sea, los tengo que dejar así, ¿no? Sí. Ahí está. Lo entendí, lo entendí, boludo. Pero está intentando acomodarlos. Amigo, igual que puzzle de mierda, eh. Menos mal que lo entendí. Y más o menos... Lee está obsesionado con las máscaras. Lee le está dando sus poderes a los otros. Si no, pesado. Como es que a Lee le se imbuye de poder. La parca, guacho, la parca. Desplazamiento de base comprimido. Siento cómo crece mi poder. Cómo se alimenta de mira. Mi padre diría que perdí el camino del equilibrio, pero nunca lo entendió. Solo puedes luchar contra un monstruo. Convirtiéndote en uno... Verga. Oye, ¿de acá dónde está la falopa de Lee? El hijo te encontró en la casa de subastas. Quizá esto nos ayude a averiguar lo que Lee planea hacer. Bueno. No. Verga. Cielos. Una sala de incineración para destruir evidencia. Uno más. Un que más. Un que más. Ah, una caja más. Ok. Una más pensé que un disparo más, boludo. Que aclare el pelotudo este. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¿En now? Ahora, el chino este escondía todo esto en el trabajo, boludo. ¡Re troll! ¡Alto tonto! Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba de viaje. ¿Encontraste lo que buscabas? ¡Martin! ¡Regresaste! Dame eso. Gracias. Pero me temo que solo un momento. Vine por unas cosas de mi oficina. Ya oíste lo del ayuntamiento. Sí. ¿Qué tragedia? Peter estaba ahí. Tuvo mucha suerte. ¿En un evento de Osborn? No sabía que... Mirala la hipócrita de mierda, boludo. Bueno. Lo importante es que... Ambos están bien. Amén. Pero los culpables siguen sueltos. ¿Quién sabe qué más planearon? No creo que tú o May tengan de qué preocuparse. Siempre que te alejes de lugares en los que no deberías estar. Bien. Debo irme. Cuando vuelves... ¿Cómo que oculta algo, pelotudos? Cuando termine mi trabajo. Es obvio. Amigo, me están encargando. Es obvio que el Ponja se dio cuenta de que nosotros ya sabemos que es él. Están actuando los dos y los dos lo saben. Hijo de puta. ¿Cómo les costó, boludo? ¿Para qué ponen... Oculta algo. Amigo, fue super obvia esa escena. No puedo creer que les haya costado tanto. Y ahora es cuando dicen... No, Vector, no entendés. Si entendimos, pero... Te estábamos jodiendo a vos. Amigo, fue super obvia. Fue super obvia. ¿Pero qué? Es más, hasta dudo de que el Chinardo ya sabe que somos Spiderman. Ahí está. Foto para Instagram. Vamos a hacer así. ¿Cómo saco esto? Tipo... Ahí está. Es buenísima. Esta es la sualfi de Instagram. Esperen, eh. Ahí está. Hola, ¿qué pasó? Cagaron, ¿no? Cagaron, ¿no? ¿Qué voy a encontrar? A una señora llamada May Parker. Y cosas muy raras en la oficina de Lee. Y tiene... Otro ataque planeado. ¿Dónde? ¿Cuándo? Suena... Destructivo. ¿Qué es? Una sustancia... Miniatura para Romer, literal. Debe ser algún tipo de arma biológica. Tengo una carpeta llena de información. Me quedaré con ella por ahora. Enviaré copias apenas pueda. Revisaremos su oficina. Si hay evidencia, pondré una orden de búsqueda. Bueno, esperen. Igual que le voy a dejar mensaje a Romel de lo que subo hoy, si no se enoja. ¿Qué? 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 Listo. Bueno, acá estoy. Acá estoy, acá estoy. Vamos a viciar ahora. Qué lindo que es Manhattan, dirían ellos. Qué lindo Manhattan, amigo. ¿Te hablamos durante la cena? ¿En mi casa? Oh, claro. ¿Hasta cocinaré? Genial. Qué linda ciudad. Espera. Ahí está, qué lindo Manhattan. ¿Recuerdas tu muerte del toque corruptor de Lee? Creo que acabo de verlo en acción. ¿Cómo? Un grupo pacífico de indigentes acaba de atacarme. Pero ellos tenían ojos brillantes. Y recuerdo que Yuri mencionó algo similar sobre el guardia que liberó a Shocker. Así que Shocker trabajaba para Lee. ¿Te gusta Spire, manico? Está conectado. Hay más. ¿Pero lo discutimos en la cena? Sí, nos vemos. Era re tonto. Se ponía a bailar, viste. ¿Qué cocino? Bueno, vamos a hacer un evento de investigación. Y a todos les gusta Tobey Maguire, brah. 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 Aguante Tobey Maguire. La presión de agua hasta los edificios. Las estructuras más altas usan torres de agua para potenciar el sistema de la ciudad. Hay que identificar problemas antes de que se extiendan. ¿Sabes? Ok. Vaya. La presión en este edificio está muy por encima de lo normal. Tengo que descubrir la causa. Tengo que descubrir la P-causa. Bueno. Los tubos están bien por aquí. ¿Qué tengo que meterme dentro del tubo? Lo que cause esto está más abajo. Lea. Shocker, verga. Vamos a cagar tiro. ¿Cómo iré? Chaca de plomo, amigo. Shocker, verga. Te va a cagar de plomo, amigo. Aquí está el problema. La válvula está mal configurada. Es fácil de reparar. Sí. Esto no debería... Facilísimo. Mejor la cierro rápido antes de que Jameson me culpe por esto. Facilísimo. Verga. Tengo 40 segundos. Shocker, verga. Te va a cagar de plomo, amigo. Lo tengo. Uh, esta misión está buena. Ahora me conocerán como Spider Plomero. Y voilà. Todo listo. Eh, te va a cagar de plomo, amigo. Justo a tiempo. Tiene caída de tela esto. Che, están buenas estas misiones de... Del laboratorio. Qué lindo manjada, Tom. El tubo de salida llega a la ribera. Iré a ver si... Camino de la ribera. ¿Listo? Agustín, gracias por esos bits. Sí, sí. Vector, gracias en Instagram. Me debería seguir ya, eh. ¿Por qué no me seguís todavía? Ah, hola, doctor. ¿Cómo está? Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio. ¿Qué pasó? Justo ahora. No puedo esperar para mostrarte. Es mi momento. Genial. Um, tengo planes para cenar. ¿Puedo ir más tarde? Olvida la cena. Tienes que ver esto, Peter. Um, está bien. Voy para allá. Tiene menos ganas de ir, Peter. Che, Nico, partíte unos bits. No sé dónde queda, Nico. Pará. Además, esperá que tengo un tiroteo. Hay que salvar a la gente, boludo. No estamos para boludear. ¡No! ¿Qué piensas de este al pedo, Nico? Joder, mil, puta. Este Nico, boludo. Tengo una ciudad que depende de mí y me dice... Anda a World Trade Center, a ver cómo está. Banealo el spamerito. Mirá, mirá, ¿no ves? Se están cagando tiros, Nico. No puedo estar acá boludeando, mirá. ¿Esta no es la calle de los teatros? Verga. Uy, a mí yo le hice pija. Uy, me hizo pija. No, no, se comió toda la cagada de tiros el gordo ese. ¡Pum, pum, pum! Me encanta cuando los revoleo algo fuerte en la cabeza. Amigo, pero este lo están cagando a tiros y sigue vivo. Era re inmortal el gordo ese. Gracias por salvar nuestro trasero. De nada temible soldados fascistas. No, no es un New Game Plus, bro. Si no lo gané todavía. Estás en un recumple. Yoca, verga. Te vas a caer plomo, amigo. Muy bien. Esta estación reúne datos de las demás. ¿Esta no la hice ya? ¿O no? Como sea, por favor asegúrate de que no haya problemas o el trabajo de estas estaciones será en vano. Casi no hay espacio en el servidor. Está a punto de sobrecargarse. Eso hará que se eliminen datos. ¿Está la torre de los Avengers en este juego? ¿En serio? No la vi. Uy, U tiene un servidor de reserva aquí cerca que no usa. Podría manejar el exceso de datos. Pero tengo que realinear las antenas de transmisión para vincularlos. ¿Cuando esté cerca me avisen? El receptor activo es fácil de encontrar. Solo tengo que llegar. Encontremos otra conexión a la matriz. ¿What? ¿Pero qué mierda tengo que hacer? Listo. Ahora solo me queda repetirlo. Yoca, verga. Te va a caer plomo, amigo. ¿Qué ocupa tanto lugar en los servidores de Harry? Parece una secuencia de ADN. Pero eso está fuera del alcance de estas estaciones. Ay, verga. Tengo 30 segundos para hacerlo. Concéntrate, Peter. No importa lo que hay en el servidor, si se borra. Verga. ¿Ahora? Ya, casi. Te va a caer plomo, amigo. Sí, la verdad que están buenísimas las misiones secundarias estas. Perdón. Perdón. Debería estar alineada con el servidor... Una más y estamos. Una más. Una más. La concha de tu vida, boludo. Vamos a poner así nomás. Veamos. Esto acá. Esto acá. 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 Se ve bien. Bueno, ahora falta un más dos. O sea que... Tengo acá un más uno. Listo. Allá vamos por todo. Funciona. Buenardo, brother. Buenardo, brother. Buenardo, brother. Todo se guardó correctamente. Sí, tremendo hacker, eh. Es para que Norman asigne más espacio en el servidor para Harry. Y estará contento cuando vea lo que las estaciones han hecho. Spider-Man o Hackerman. Bueno, basta. No voy a hacer coleccionales ni eso. Los voy a hacer solamente cuando los tenga de pasado, ¿ok? Si no es mucho quilombo. Bueno, ahí, por ejemplo, hay una paloma de pasado. Es una paloma. Se escapa. Estas paloma de mierda. Este tarado se la pasa hablando en la radio, ¿eh? J.J. López. Obvio que lo voy a platinar, guachín. Todo juego que juegue, que me guste, es platinable. Es evidente que el insuficiente... Es evidente que posee, chis. Y quiero asegurarle a los habitantes de Nueva York que se la estoy proporcionando. Ajá, ya lo dije. Me oyeron decir que lo necesitábamos. Está usando mi idea para traer policía... A ver mi Spider-Voltereta. No, aunque fue una buena idea. No, se trata de un contratista experto en seguridad, similar a los que usa el ejército para ayudar a nuestras tropas en el extranjero. No puedo nombrarlos hasta que se firme el contrato. Spider-Voltereta, boludo. Recreto. Eso suena grandioso, señor alcalde. Aunque no hay duda de que tendré que reservarme mi dura, pero justa opinión hasta conocer todos los hechos. Estoy esperando a que termine esta mierda, boludo. ¿Cómo habla este estúpido, boludo? Los dos. Dale, la concha a su hermana. ¿Qué trabajo? Los daemon. ¿Qué dice el viejo pelotudo este? Espero que viva acá, mirá. Ah, claro. Gracias por llamar, señor alcalde. Mis líneas siempre están abiertas para usted. ¿Dios? ¿Oíste? Duro, pero justo. Ese es nuestro nuevo eslogan. No me importa que ya lo estén usando. No me importa. Ah, está re mal de la cabeza. Ay, Dios. Este JJ López. Bueno, estamos en el laboratorio del Dr. Orto Compus. ¿Qué están haciendo? Necesitamos... ¿De dónde sacó estos equipos? Pedí miles de favores. Y unos cuantos préstamos. Es como si volviéramos a empezar otra vez. Pero en esta ocasión será diferente. ¿What? Jodeme que es lo que pienso que es. Nuestro primer voluntario. El cabo Texidor. Perdió su brazo en el extranjero y ahora solo quiere abrazar a su hija de nuevo. Ha estado ocupado. Apenas es el principio. ¿Sabes? Hasta ahora hemos visto las prótesis desde la perspectiva incorrecta. ¿Por qué hacer que la gente vuelva a ser como antes? Si podemos hacerlos mejores. Bien. Con esto bastará. Quien es el brazo de las pajas. ¿Listo? ¿Todo está bien? Está por caer encima, viejo. La fuerza que está haciendo. ¡Demonios! ¡Todo es tu culpa, Norman! ¡Maldito! Ya sé por quién no votará en las elecciones. Lo siento. Hago siempre chistes malos en malas situaciones. Fue un buen chiste, Parker. Es solo que exageré un poco mi reacción. No, no se preocupe. Tomé un descanso. Limpiaré esto y prepararé todo para otra prueba. Ver. Oiga, disculpe que pregunte, pero... Creo que Norman y usted tienen problemas desde antes. Fuimos compañeros de laboratorio en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Ambos queríamos cambiar el mundo. Pero de formas muy diferentes. ¿Cómo? ¿Trabajó en Oscorp al inicio? El nombre Oscorp se debe en parte a mí. En la universidad nos decían los Os. No, lo re cagaron al viejo. Le sacaron un porcentaje. Un hombre interesante. ¿Y por qué se fue? Norman se obsesionó cada vez más con la genética. Fueron compañerdos de garganta profunda. Abogados involucrados. Decidí irme a cambio de un acuerdo. ¿Abogado? Pero ese dinero no duró mucho tiempo. Y desde entonces he vivido de becas. Si este proyecto no funciona... Tranquilo. Funcionará. Permítame arreglar esto. Y yo haré un poco de café. ¿Qué? ¿Qué onda, Jorga? No te cambiaste el nombre. No te voy a saludar más, ¿eh? No olvides realizar un diagnóstico en la unidad de control. Ay, la puta que te parió. ¿Qué? ¿Pero me estás jodiendo? ¿Qué tengo que hacer con esto, hermano? No, me estás tomando el pelo del culo, ¿eh? No sé si es por este lado o por dónde. ¿Qué carajo? ¿Qué tal si esta vez tú haces los honores? Fue rar random esa parte. ¿Por qué pusieron esa parte ahí? Así es, chicos. Soy electricista. Lo logramos. Y ahora, la interfaz neural. Es mucho trabajo para que lo hagas solo. ¿Podrá con ello? A juzgar por el desastre de hoy parece que no. Porque no he encontrado otro trabajo. Los fondos aún. Lo sé. Tranquilo. No hay problema. Ya veré qué hacer. El dinero no importa si quieres cambiar el mundo. Por cambiar el mundo. ¿Qué onda, Perú, Anich? El dinero no es todo. ¿Qué quiere MJ ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos rompe la bola cuando estamos laburando. ¿Cinemática? Sí. Bueno, mini cinemática. Nos vemos. Hola, siento no haber contestado. ¿Sigue en pie lo de la cena? ¿Cena? Oh, sí. Te llamaba por otra cosa, pero... Sí, hablemos durante la cena. La oferta sigue en pie para ir a preparar la cena. Oh, cierto. Bueno, me gusta correr riesgos. ¿Qué onda? ¿Nos se está editando o me parece a mí? Bueno, hablamos pronto. Bien, cena con MJ. ¿Cómo, cena? Bajas expectativas. Ah, sí. Será difícil arruinarla. Supongo que trabajaré por mi cuenta hasta que llame. Después me fijo, Janel. Después me fijo. Paloma a la vista. Se escapa. Esta paloma conoce la ciudad mejor que yo. Y la verdad, la puta que te parió, ¿eh? Estas palomas de mierda se re escapan, ¿eh? Atención, agentes en Roseville. Aquí control. ¿Cuál es su estado? Yo no me lo puedo creer. Déjenme hacer la misión. Boludo, encima que hay un millón de coleccionales. Te ponen esto que igual también son parte como de... De lo que hay que hacer. A dormir. Dios, ¿por qué? Ay, pero la puta madre. Se me está girando la cámara sola, ¿eh? Les juro que... No sé, es rarísimo. Concha, torna. Te estoy tratando de hacer la misión esta secundaria de mierda. Lanza desde el aire, dice. A tres enemigos. Tiene podrido este boludo con el de escudito este de mierda. ¿Me lo dieron? No me dieron la de lanza desde el aire. ¿Por qué no me la dieron? ¿A qué se refiere con lanzar desde el aire? Felicia está cerca de llegar a su meta. Tengo que acabar con esto. Y rápido. Esta zona está llena de tipos de Wall Street. Llena de objetivos. ¿Dónde poronga estará el gatito este, no? ¿No? Está que parió, mano. Estaba re escondido, ¿eh? Y eso me da una buena idea para atraparla. Hola, MJ. Muy bien, compré muchas cosas en la tienda. Está MJ y MB. En camino. Prepárate. MB. MB. Hay un asalto. Vamos a ir a ese que se... O sea, el resto está siempre en el lugar, pero los asaltos aparecen... Entre comillas, aleatorios. No vengo con ellos, pero igual les patearé el trasero. ¡No vengo con ellos! 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 ¡Ah! Ya fue con las misiones secundarias, loco. Me van a cagar matando por hacer estas mierdas. Ya entiendo. Tienen refuerzos en la calle para hacerme creer que estoy ganando y luego destrozar mi esperanza, ¿cierto? ¡No me va con esto! ¡No vengo con ellos! ¡ bandsando! ¡No me van a cagar! ¡No me van a cagar! Esto de querer hacer las misiones esta de mierda secundaria, te cago un poco, eh. Vale, estoy jugando como el culo, no sé, me sacaron un montón de vida. Debe ser el sueño, ¿no? Estoy como para mimir. Unidades locales, respondan a robo. Estaba yendo a la mision esta y aparece de la mision esta acá. Basta con las misiones estas, que me gustan las otras. ¡Boom! 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 Tengo para usar el 3 si ni lo usé. Quizás fui muy optimista al creer que el crimen disminuiría con la caída. No, jodeme que se bubeó otra vez, por favor, no. Se quedó callado Spiderman, chicos, cagamos, eh. Ya saben lo que pasa cuando se queda callado. Cuando se queda callado, cagamos. No habla más, se enoja, se ofende. Hay medicina en el lugar si la necesitas. Los efectos de estas enfermedades son... No son algo que una criatura vive... Sí, lo otro es que yo quedo completamente mudo el hijo de puta, no lo más. Parece que los peces tienen una infección... Se enojó porque dijimos que estaba hablando mucho y eso. Será mejor que me encargue de esto antes de que llegue a los supermercados. El aerosol antibacteriano del laboratorio debería curar a los peces. Solo tengo que rociarlos bajo el agua. Y rápido, antes de que alguien se perdió. ¿Qué tengo que ir con los peces? X-D Boom 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 Es el lugar perfecto para aplicar el aerosol Pulsa Q para propagar la vacuna Si lo rocio uniformemente, las corrientes lo llevarán a todos lados. Tengo que cubrir una zona amplia. Faltan tres. Falta una. Los peces se lo pasarán a otros peces. Lo cual es bueno. Ya no me quedan lugares para balancearme. Amigos, salvamos a los pececitos. A la mierda. ¿Qué pasó? Salieron un montón de la nada. Lo malo es que no creo que estos barriles aprecien mis ocurrencias. Ahora tengo que rociar de vuelta la vacuna. ¿De qué eran los barriles? ¿De qué eran los barriles? ¿De qué eran los barriles? Tipo, ¿qué tenían? No hay nada para tirar la tela araña acá. ¿Qué tela araña? Te la chupo. Barriles de Kumb, qué riquera. Bueno, bien. De a poquito, amigos, estamos... Pero estamos con... ¿Por qué pasa eso? Estamos controlando, pero la ciudad por completo. Estamos matando malhechores. Luchando contra la contaminación. Estamos... Estamos haciendo todo, chicos. Todo por la ciudad de Manhattan. 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 Acaza, boludo. No puedo esperar. Será mejor que entre. Pará, Benjapajín. MJ, estoy en la segunda ubicación. Realiza tres derribos sigilosos. ¿Puedes creer que los demonios usan sus máscaras para todo, hasta para andar por ahí? Seguro que sus reuniones son complicadas. Lanza diez enemigos. Listo. Vamos a hacer el sigiloso y después vamos a pudrirla toda, perro. Pero... No me joda. Ah, y le había apuntado al otro, hermano. No se puede reiniciar. Les juro que había... Le apunté al otro, hermano. Qué troll de mierda. Hijo de puta, el de lanzamisiles está hace mierda. ¡Oh, vaya! ¡Deben ser los suplentes! ¡Boom! Listo. Qué paja. Me quedó uno con sigilo que era justamente ese que estaba ahí. Era justo el que lo iba a pegar, ¿eh? Pero me cagó la cámara. Es hora de un cambio de turno, ¿eh? Bien, porque los otros no me impresionaban. Peter, se supone que este lugar es una fábrica de muebles a la medida. Por lo que veo, se dedican más a las armas ilegales. Y puede que esto te sorprenda, pero no creo que sean a la medida. Los asesinos hipster van a estar tan decepcionados. Gil de mierda. Se re esconde el cagón ese. Mirá, soy la Spy de la araña. ¿Cómo se llama esto? Brazos de hierro, ¿no? Sí. No es que no me alegre de verlos. Es... No, espera. Es que no me alegra nada. Está rotísimo esto, ¿vale? No, no leí ningún cómic yo de Spider-Man. No soy muy de los superhéroes yo, ¿eh? Más demons. ¿No podríamos arreglar esto con pastelitos y café? ¿Eh? No, 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 no. ¡Bum! Los que tienen escudos son re molestos. Mal. Toma, pelotudito. Ah, qué lástima. Me faltó uno con sigilo nada más. LLJ, llama a la policía. Tengo el lugar asegurado. Buen trabajo. Sacar armas de las calles siempre será una victoria. Bien, no lo vuelvo a intentar ni en pedo. Ya fue. Bueno, ahora vamos a la mochila que estaba allá arriba. Me quedan re poquitas mochilas igual. La concha de tuya, hola. A ver qué hay acá. Recibí un balazo de la policía cuando creyeron que trabajaba con Electro. Qué bueno que los libros de texto son gruesos. Lástima que sean tan costosos. Alto tiro le metieron. Casi le ponen gorra, ¿eh? Uh, miren la parte donde estaba Nico. Creía que exagerabas con todo esto de que la ciudad estaba en peligro. Pero después de lo del ayuntamiento, tengo que admitir que tenías razón. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Me ha felicitado. Pero no quiero alabanzas. Me hubiese encantado equivocarme. O que aquellos que tienen una posición de poder me hubiesen escuchado y tomado medidas. No fue así. Y no creo que lo hagan ahora. Caza, forra. Esta ciudad no la exploró una mierda. Está llena de coleccionables. Pero vamos a usar la misión. Menos 33 está en coma. Menos 33 está en coma. Este sector es un hijo. Menos 33 está en coma. Me encantan estos nombres. Sandra está feliz de volverla a saber. Bueno, ya no está con nosotros. Fue cáncer. La cagaste, Spider-Man. Encontrar todas las aves significaría mucho para mí. Gracias, Spider-Man. Esperen que vamos a comer paloma hoy. Por eso me fui a buscarlo. Vamos a comer paloma en la cinema. Mary Jane. ¿Las palomas comen arañas? Qué riquera. Nos están recagando tiros, ¿eh? Vamos a subir habilidades. Tengo cinco puntos de habilidad. Los derribos sigilosos generan mucha más concentración. Ah, este me gusta. Las armas que le sacás a los enemigos los podés tirar. Uy, devolver cohetes. Me tienen la pija llena los tardos con los cohetes. Derribos sigilosos. Mejora el golpe de telaraña para empujar a los enemigos más cercanos. ¿Este cuál es? Ah, ok. A ver, artilugios. Vamos a mejorar esto. Que no lo uso nunca, pero bueno. Vamos a mejorar. Bueno, me alcanza. Mejoramos este. Nuevo traje, ¿eh? A ver. Y nueva habilidad también. Aumenta el daño cuando tu salud sea superior a 100. Relentiza el tiempo después de realizar una esquiva perfecta. ¿Es uno que aguante el daño de los disparos? Ah, de momento estoy bien. Uh, está bueno este, ¿eh? No, el de lucha libre. ¿Este no fue con el que fue a pelear o fue este? No me acuerdo. Había sido este el primero, ¿no? Creo que éste había sido el primero. ¿Qué? Las azoteas son para barbacoas, no para balaceras. ¿Qué? Verga. Todavía no entiendo el de lanzar al aire. Lanzar a... Ya entendí. Nunca lo había usado eso, la verdad. Es pum. Boom. Sería boom. Boom. Ah, no, te hacen mierda con los lanzacohetes. Amigo, pero pará un poco. Manija de mierda, hasta se mató el solo, boludo. Nah, boludo, la primera vez que me matan. Es que me tiraron dos misilazos y me sacaron toda la vida, boludo. Amigo, literalmente me hicieron pija con ese misil. Y ahora, ¿qué pasó con el evento? Lo perdí, pero vuelve a aparecer después, ¿no? Que también perdí por esta mierda de querer hacer esas misiones del orto, boludo. Para más experiencia. No sé si es esa, pero a ver. No, no, es esta. Buah, boludo. No vi cuál era la misión secundaria, ahora. Oh, vaya. Misiles. Tienen misiles. ¿Cuáles son las patadas columpio? Esa es, no. Pero, me tiene podrido este mogólico con esta mierda. A ver, la concha de tu hermana. Amigo, es increí... No, no, encima me tira dos. Si le dices a un niño de 12 años que unos tipos con máscara intentarán volarlo con misiles... Está bugueado ese diálogo, boludo. Ya es la segunda vez que me pasa y quiero escuchar qué es lo que dice y lo corta. Fua, qué zona tan peligrosa esta, ¿eh? Que abandono la zona y pero obvio voy a estar en movimiento. Que me tengo que quedar quieto para que hable. Debería seguir y completar el diálogo. Bah, es que es con el único diálogo con el que pasa. Buah, amigo, pero la concha tan re fruta estos chabones con esas armas de fantasía, boludo. La puta que te parió, caenme a tiros con armas normales. ¿Qué es esa mierda que le pegan al piso y sale una onda expansiva, boludo? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¿Verdad cómo te cae a tiro este cornudo de mierda? Ah, la concha de tu madre Ah, hijo de mil puta La puta madre que te parió, boludo Me retiltean estos enemigos del orto Que están rotísimos, tenés Tres con lanzacohetes Uno con un gancho doble que te tira Una onda expansiva que te llega El otro pelotudo con el escudito El otro con el ganchito Están re pesados, boludo Soldar, gracias por ese subro Uy, 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 uy Entonces, ¿es terroristas o criminales? Porque no entiendo muy bien ¿Es un tío? ¡Bá, pá! ¡Bá, pá! ¡Já, pá! ¡Bá, pá! ¡Bá, pá, pá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¡Bá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¡Bá, pá, pá! ¿Qué? Pero, ¿qué? ¿Cómo termina abajo? ¿Cuál era lanzar desde el aire? Este, no. Ah, no, agarrarlo. Esa, ahí está. Es increíble, boludo. Es increíble, boludo. Es increíble, boludo. Bueno, suena con MJ. ¿Qué? No digas mamadas, Mary Shane. Era re tóxico, gordita. Llevan armas de fuego. ¿Qué es este lugar? Esa oficina. ¿Podría haber algo dentro que conecte esto con el hecho de que Lee volvió? ¿Qué fue eso? ¿Qué idiota no pudo guardar sus porquerías? Seguro fue Happy. ¿Martin Lee realmente le paga al jefe? Sí, construimos esta bestia para Lee. ¡Oye Lee! ¿Qué es el objetivo? ¡Entra aquí! ¡Momento, Solid Snake! ¡Sale el Snake! ¡Sale el Snake! ¡Sale el Snake! ¿Dónde está? ¡Ven! Hay que sonidar, chicos. No me distraigan, por favor. Déjame sonidar. Verre... No, no hay nadie. A mí me está recibo ese chabón, boludo. ¡Mirá! Se para de mano. ¿Qué onda quiere...? Veo cosas, dice. Igual se reparó de mano el chabón. Quería pelear. Veo cosas. Veo cosas. Veo cosas. Tirá al chabón. Veo cosas. Y tiene esquizofrenia el chabón, chabones. ¿Qué hay aquí? Jefe, venga. Lee nunca lo notará. ¡Uy! ¿Quién es Wolverine, amigo? ¿Quién es Wolverine, amigo? ¿Por qué no estará allí? No, Wolverine. ¡Dija que lo arreglaría! Pero ponele una. ¡Eres duro como una piedra, Rick! ¡Veamos si puedo romperte! ¡Uy, amigo, está re duro ese pelado, eh! Pero, amigo, tiene la cabeza dura como mi poronga. Y ahora necesito un nuevo soldador. Flapper, uno, gracias por esos tres meses, ¿no? Verga, sigue el sigilo. Te quiero, lindo. Yo también, lindo. Veo cosas. ¡Vamos! Cagamos. Gracias, Lilo, aquí por esos cinco meses, ¿no? Arepita de pollo, le dije. Estoy haciendo unas arepitas de pollo. Nunca vas a dejar de recordármelo. ¿No? La catástrofe de los dumplings. Es increíble que hayan evacuado el edificio entero. Lo sé, y en invierno, tus vecinos me odiaban. Sí, ellos se alegraron cuando rompimos. Sí. Estamos cocinando una arepita de pollo. Si voy a jugar los DLC, ¿qué? ¿Los tenés que jugar tipo desde el menú o cómo es? Tiene algo contra Norman Osborn. Sí, pero... ¿Por qué? Aún no lo sé. Pero su plan sigue con algo que involucra al aliento del diablo, sea lo que sea. Sí. Lo investigaré. Estaba pensando... ¿Qué tal si unimos fuerzas? ¿Tú quieres ser mi ayudante? ¿Como una spider chica? ¿Spider mujer? No. ¿Mujer? No, ayudante. Compañera. No, de nuevo. Oye, es eso del sistema criminal. Dice asalto residencial. Charles Standish. Me suena conocido. Oh, el director financiero de Oscorp. Espera. ¿No pensarás que tiene que ver con Lee o Ozzy? Lamento salir corriendo. De... ¿Dejaste tu ropa en el suelo de la cocina? ¿Dónde quieres quedando? En... En el sofá está bien. ¿Nos vemos? Sí. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Cu, 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 cu... ¡Ugh! Hola, soy yo. Un curry excelente. ¿Y qué sabemos de Charles Standish? Veamos. Director ejecutivo de finanzas de Oscorp. Soltero. Conocido por su colección de años. Y si tiene un penthouse en ese edificio, debe ser increíblemente rico. Si Lee lo busca, está relacionado con el aliento del diablo. Investigaré todo lo que incluye ese archivo. Avísame si encuentras algo. Lee podría estar planeando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ahora somos compañeros... Estuvo buena la misión de la escena, la verdad, eh. Compañeros. Igual estuvo bueno el sigilo. Veo cosas. Nos vemos, compañero. Compañero, garganta profunda. Se están resacudiendo todos los días, todo el día acá. Y capaz que sí lo suba a Yutun. La policía necesita ayuda. ¿Qué onda, guachine? Llegó el hombre que araña. El hombre que lanza. Amigo, lo estoy haciendo bien. El hombre que lanza. ¡Pum! Verga, me quedé sin cosas para... ¡Ep! Una flash. Me encanta hacerlos mierda, boludo. La re quedó el gordito ese. Se le cayeron todos los andamios en la cabeza. Alguien tenía prisa. ¿Hola? Pará, pará. No era por acá. El tipo se está muriendo. Está herido. Estoy bien. Pero encuentra al señor Standish pronto. Estos tipos de las máscaras lo secuestraron y lo llevaron por la fuerza. A su penthouse. Último piso. Muy bien, espera. Hay que subir el edificio, eh. Me alegro de que estén aquí. No puedo encontrar mi auto. Juraría que me quedé en este nivel. ¡Bum, bum! Hay veces que son durísimos estos boludos, eh. Ahí siguen subiendo los pesaditos. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum. Tengo otra, ¿no? Aparte de esta, los brazos mecánicos. O este sí o sí es el 3. ¿Hay otros poderes aparte del de los brazos mecánicos? ¡Uh! ¿El de los brazos mecánicos? ¡Hola, hola! ¿Cada traje tiene una habilidad especial de esas, en serio? No, no tiré la Noti, entró vacío. Ahí la tiro. Ahí la tiro, a ver. Si me pueden dejar la vida, entró ustedes también, chicos. Ya el último mes, últimos 10 días de stream deben ser. Ya después venimos para acá, para TW, para quedarnos. Son los últimos 10 días, chicos, que necesitamos cumplir. Y ya estamos. ¿Dónde hay que ir ahora? La concha de tu hija, ¿vale? ¿Pero qué hay que hacer? Podría meterme en el hueco del elevador. Amigo, literalmente me acerqué y toqué la EFI y no pasó nada. Debería poder llegar hasta el penthouse desde aquí. Debería poder llegar hasta el segundo. Alta parte esta. Ya tiré Fari, ya tiré Verga Che, está muy buena esta parte Que me encanta como hacen cosas diferentes Para que no se ponga aburrido el juego Tipo, todas estas misiones Están re buenas Uy Casi me aplasta, eh Litellado, casi me ves, eh Pompas de fuego En serio Rápido Che, me comí una bomba de fuego y no me pasó Me la comí pero de lleno, eh Como me gustan las mujeres 1, 2, 3 Parece nervioso Debería derribarlo Tanto pega igual la telaraña del guachín este Que quedan ahí re pegados Me mata Tienen los compañeros colgados Enfrente y no se dan ni cuenta Están los gorditos ahí pidiendo ayuda Es buenísimo, boludo Es buenísimo Más sido que mi papá, boludo Están lagados, están lagados No lo viste venir No lo viste venir, literalmente Casi me ve el gil es Es que no Casi me caigo Nadie se da cuenta de nada en este juego Es eso Es increíble Amigo, ¿cuánta gente hay acá colgada? ¿Están todos? Es un montón, boludo Ahí queda un gordito Tipo Los está mirando Tiene a todos los compañeros ahí colgados Y no se da cuenta No me lo puedo creer Amigo, está rotísimo el sigilo en este juego Verga, cagamos No hay más sigilo Uy, barmigo Hola, se rebubbió Uy, boludo ¿Qué? Nada, amigo Está rotísimo el forro de mí Aparte lo congelás Lo inmovilizás con la telaraña El chabón te esquiva igual Salió de Kimetsu no Shaiba No sé ni qué es, pero bueno Suena algo potente Intentémoslo de nuevo Estoy tocando shift para correr Y el chabón tira Tira una telaraña para arriba Es seguro Es seguro ¿Qué es lo que querían? Solo registros financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo sabes de eso? ¿Por qué lo quieren? Ni yo sé lo que es El señor Osborne ha invertido montones de dinero en esto durante años Pero mantiene el proyecto secreto Soy el único que tiene registros al respecto Ya no más Ya no más Dijo una palabra rara Yo también lo noté Montones de dinero dijo, ¿no? Montones de dineros Intenta caer más lento Intenta caer más lento Trata de tirar el cuerpo hacia arriba ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien Bien En cuanto a espacio para elevadores Está bien Uff Hola, Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho Standish Porque llegaron los hombres de Sable Y me hicieron retroceder ¿Qué sucede? Me parece que solo quieren silenciarlo Amigo, lo quieren mismanear Claro Sea lo que sea En eso estoy Creo que encontré una pista ¿Una pista? ¿Pareces policía? ¿No querrás decir Patrulla araña? Patrulla araña Ah, Yuri Me lo merecía Le cortó por el chiste de mierda Es que Ya no lo debe bancar más El gordo este Que no para con los chistes de mierda Delaney Miren todos los coleccionales que tengo por acá Dios mío Lo bueno es que están todos juntitos Concha Concha Tuve que bajar Para sacar esa foto Del orto Me quedaré con esa Adorable A ver si puedo agarrar estas Vamos a agarrar esas Esas dos y la mochila Cascada ¿Será que el rey T'Challa Obtuvo sus poderes Al ser mordido Por una pantera radioactiva? Hermoso Que sea embajada de Wakanda Wakanda forever Siento llamar tan tarde Pero la cabeza ya me explota De tantas ideas Tenemos que aspirar a más Peter ¿Por qué sustituir extremidades por copias Si podemos mejorarlas? Entiendo que las personas Que hayan perdido un brazo Lo quieran recuperar Pero podemos darles algo mejor No hace falta usar el cuerpo humano Como única opción Podemos ir mucho más allá Solo piénsalo Doc está dando las últimas puntadas Espero que no se quede sin hilo ¿A ver esto? Olvido que le compré Este globo de nieve A la TMI Es gracias a ella Que amo esta ciudad Qué lindo New York, amigo A ver los artilugios del diablo Fichas de desafío ¿Cómo consigo esas? Uh Ay Dios Qué bueno que está Todos los trajes Están muy bien hechos La concha de tuya Dejamos a ver What? ¿Qué? Me informan sobre una caja sospechosa En un tejado de Hill's Kitchen Llamaría al escuadrón antibombas Pero si solo se trata de un proyecto escolar Uh Creo que esto es un nuevo tipo de misiones Bla, 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 bla ¿Qué cosa aquí? Eh, Kio El traje blindado ¿Y cómo lo compro? Esperemos que sea un proyecto escolar Vaya extraña esa época Los proyectos de la escuela Son mucho más fáciles Que los de la vida real ¿Pero qué tengo? Que cambiarme el trajecito este Que me gusta No me jodas Mario Me duele la cabeza ¿Cuál es? ¿Este el blindado? ¿Este? ¿Y cómo hago? Tipo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah Este A prueba de balas O sea ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero no? ¿No me deja ponérmelo? Ah Nunca los tuve Boludo Los tenía que comprar Verga Ahí está Ahora me quedo La prueba de balas Salta en el aire Y enreda lo que está a la vista Che Me voy a comprar los trajes Amigo Yo pensé que los tenía Estoy re manija ¿Qué me dejó el blindaje? ¿No? A ver Uh Esto está buenísimo Pero el blindado No sé si sirve Tanto Boludo Porque Esquivás y ya ¿O no? Che ¿La bomba explota? ¿O tipo Es por tiempo O está ahí para siempre? Porque literalmente Me dijo Necesito ayuda Creo que hay una bomba ahí Plantada Los tetén ¿Cuál es el de las telarañas? Fue a mi vuelta Enfermedad Tienen Joder 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 vámonos las palomas toleran que me mueva por su territorio así que les debo un favor los avengers no deben tener misiones con popó de ave los avengers referencia referencia vacuna es aérea así que la rociaré sobre los árboles toco la ecu para tirar la vacuna y agarra las cosas dios muy bien uno menos faltan dos el rocío no molestará a la gente ni a los demás animales pero curará a las palomas o desatar el apocalipsis de palomas zombi imagina uy amigo creo que mató un civil y ahora sólo queda uno que irá a decir jameson sobre esto seguro algo como spider-man deja estelas químicas me gusta ayudar a tirar un techo en la cabeza a ver si entienden que con la q tiro el spray ese pero con la q también agarro las cosas poner veterinario en mi currículum sería llevar las cosas toco la q para tirar el gas a veces se agarra el tacho no sé por qué los controles boludo son una porón repartí la caja sin seguir con un tacho de basura boludo ven estoy tocando la q para tirar el gas a la tacho rápido más vale que revise unas cuantas palomas para asegurarme lo conseguí no hay palomas zombies por lástima nicola tesla alimentó palomas aquí igual que la madre de harry recuerdo que nos traía ojalá pudiera contarle a harry pero no responde mis llamadas ni mis mensajes bueno vamos acá a sacar foto y agarrar la mochila y la bomba que en cualquier momento explota toda la mierda buena toma nunca completé esta solicitud de empleo para la cafetería pagaba más de lo que hago ahora verga atención se solicitan recuerdo No tengo el de blindado, tengo puñetazo eléctrico ahí. What? Uy, amigo, lo hice fija. ¿Están todos bien? Los demonios pelean como hombres poseídos. No, no, es increíble como los haces mierda, eh. Oye, mi primera cámara. La conseguí en una venta de garage. En un rastrillo, qué carajo. Me faltan re poquitas mochilas, eh. Ver. el céu. Puente de control atacado. Volvemos. ¡Jacks, reported! ¿Scale? ¿El hoy otro? Allá Noble! ¡Muchas! ¡Si ha blazado! ¡Es la noticia! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me他 provee! ¡No hay! ¡Me cago! ¡Suscríbete! Me hicieron mierda un poco, ¿eh? ¡Sí, capito! Repon y los gordos se estaban por caer muriendo ¿Vamos a activar la bomba? ¡Vamos, chicos! ¡No pueden seguir evadiendo impuestos de esta forma! ¡Sat, muchas gracias por esos cuatro meses, bro! Bueno, muchas gracias, bro Amigo, me re bardeó Spider-Man, ¿no? Me dijo invadir impuestos ¡Eh, invadir! Como los topitos Oye, Vector, ¿por qué invades impuestos? Ah, ¿ves que mantuvo a estos pseudo-traficantes? ¡La paloma de Howard! ¡Oh, no! ¡Ahí va! Vamos a la misión del gatito Y a fusear el C4 ¿Dónde está el gatito este? Pero eso es lo que me ayudará a atraparla Si ingreso todas las ubicaciones pasadas en un algoritmo ¿Qué onda Franagin todavía? ¿Puedo deducir el punto de origen más probable? ¿Dónde pija estará el gatito, no? Debe estar en la concha de tu vieja, boludo Brillaba, ¿no? ¿No? ¡Niko! ¡Miau! Se me sale tremendo gatito Fabio, me está recostando, ¿eh? Amigo ¿Cómo puede ser, eh? Está por acá Bueno, no lo veo Literalmente no lo veo Creo que es el gatito que más me está costando, boludo Me estoy re tilteando Gato de re mierda, boludo Dale, Nico ¿Me lo buscas, por favor? Voy a meter una piña al monitor por este gato de mierda, boludo Hermano Hermano Mirá dónde está Mirá dónde está Mirá dónde está Mirá dónde te escondiste, Nico de mierda Debería buscar más torres y activarlas Que ya me faltan dos gatitos nada más, dos Nico Qué rique era Ese tipo ciego me dio su tarjeta en caso de que Spider-Man algún día necesitara un abogado Espera Si es ciego ¿Cómo supo que yo era Spider-Man? Mirá la cámara Caía re tarde el choo Bien, niños Si no juegan limpio Les quitaré sus juguetes terroristas Seguís acá, Nico? Está viendo el stream 20 golpes aéreos Este me voy a grabar Uy, me la repuso el silufe este No Ay, amigo, menos mal Ahí se es justo, eh Menos mal que lo maté con el golpe aéreo O que me lo contó ¿Estás ahí, Nico? Se amen Se re bogea ese Estalan en inglés Eh, saqué un logro Cobertura asombrosa James Spider-Man You're the best, bro No, no, amigo La cantidad de coleccionables que acabo de desbloquear acá es increíble Buen trabajo, ¿verdad? Buen trabajo, sí Lo suficientemente bueno como para... Ah, me falta una habilidad ¿Qué onda, güerito? ¿Todo bien? El peligro acechaba Ah, este ¿Y qué rayos haremos contra esto? El jefe quiere tu cabeza No más juegos Te mataré cuando decidas bajar Tu mamá está muerta Gil Hoy tengo ganas de aplazar Alguien, dispárenle Estás muerto Era re bardero Spider-Man No, dejen que nos derrote Te molaré la cabeza por eso Spider-Man Enséñenle a respetar Oh, amigo Lo mandé a la mierda No, ya empezamos con estos taraditos Mala concha de tu madre Me tienen podridos los de lanzacohetes ¿Pero qué hacen ahí arriba? ¡A un lado! Llegan tarde Tendré que escribir muchas hojas de retraso Esto es por el canto Nadie se mete con Bibi y vive Y voló pa'l cara, jura ¡Acábenlo! Le echazo a la carapa Ay, miren lo que es acá Che, pero que son de agua los misiles cuando se lo tiro a ellos, no entiendo Son de agua, amigo, no me jodas Hoy tengo ganas de aflamarlo, lo atraparé Suficiente Esto te cañará Más de ellos, es conmovedor lo mucho que quieren Ya sé que es para que no los mate, boludo Re family friendly este Spider-Man Que los haga mierda, boludo ¿Sabes cómo lo hago? ¿Pasaba a Lore? Me mataré cuando necesitas bajar Te llevo Vamos, acaba de ponerte una vez Ay, casi No, Emo Esperen que ahí vengo, voy a abrir la ventana Y terminamos Hablamos más tarde, patrulla araña Está entrando en razón, ¿verdad? Ahora estoy, es que me fue a buscar un ibuprofeno, me duele un poco la cabeza Se me agarró un dolor de cabeza de la nada Pero Mel Tu mamá está muerta, Spider-Kilómetro 3 Hoy recibí una pista interesante ¿Recuerdan a esa bestia barbárica llamada Rino? Parece ser que casi se escapa de su celda en Raptanoche Se estarán preguntando, ¿cómo? Pues bien, nadie lo sabe Pero me aseguraron que lo trazarán Un pequeño dolor de cabeza normal y nada más Pero me parece que Esto del sueño debe ser algo Por ejemplo, algo de hígado ¿Vieron cuando estás mal de hígado? Que sentís como cansancio todo el tiempo Y tarda como acá, alrededor de los ojos Puede ser que tenga algo O sea, algo live, ¿no? Mal de hígado, quizá Quizá por eso tengo tantos sueños Hace como una semana Estas misiones Tengo dos misiones secundarias Que antes no estaban Verga Palomés Che, qué paloma de mierda Estuve nada de agarrarla encima Nah, es un hija de puta Mirá por dónde se va Hija de puta, boludo Qué paloma de mierda Ese era el que no podía entrar, ¿no? No A ver qué quiere el gordo este ¿Pasa algo? No, no Quería agradecerte por salvar a mi hija De esos asaltantes ¿Cuándo fue eso? Ahora Alguien tan ocupado No recuerda detalles, ¿verdad? Arre que no salve a nadie Para mí la salvó a un Spiderman Pedorro Tipo, algún imitador O no Ah, habrá sido una trampa quizá La secuestraron Dijeron Che, llamá a tu papá Y decirle que te salvó a Spiderman Me suena a eso, eh A ver Si me hace ir acá O no Che, pero está muerta Sigue con vida Así que quien lo haya hecho No es un protector letal Es un buen comienzo Che, yo soy el Spiderman real ¿Qué pasó, loco? Era re tarado el chavo ¿Por dónde estaba yendo? Tenía unos re problemas el Spiderman Esta pieza del casco de misterio Me dio ideas para mis lentes Vamos, demándame Pesera gigante Ahora vamos para el sur A ver si encontramos el El spider porra Genial Olvidé cuánto me gusta Huele como un incendio En esta dirección Hay destrozos por el fuego Lo apagaron rápidamente Usó la escalera para incendios No tiene lanzatelarañas Oye, Spidey ¿Qué hiciste con ese extintor? ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podré estar? Che, alguien se está haciendo pasar por mí, loco, eh Alto fancito, boludo ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podré estar? Sustancia desconocida encontrada ¿Qué clase de supresor tendrá? ADP Bastante común Y fácil de rastrear Se aplicó su presor de fuego Si logro rastrear su composición química Debería llevarme directo a Spiderman ¡Mais Morales! Oh, ¿sabes qué no se me había ocurrido? Regresaste No sabes cuánto te agradezco Por salvar a mi amiga del incendio Pensé que estaba muerta De nada Mira, quiero asegurarme De que todos estuvieran Imagina que sea Rommel Morales ¿Cómo me afectó? ¿Recuerdas por dónde me fui? Lo siento Estaba ayudando a mi amiga Creo que subiste otra vez Gracias Saluda a tu amiga Quien quiera que sea el falso Spiderman Está ayudando a la gente Pero esto es peligroso Debo encontrarlo ¿Dónde estará Rommel Morales? Rommel Morales Parece que ese tipo estuvo en una pelea Tal vez sepa algo No, ya están todos muertos Che, pero es buenísimo el loco este Bueno, mi doble tiene sus habilidades ¿Dónde aprendiste a pelear así? Y dejó las drogas La policía se encargará El falso Spidey habrá ido por otra escalera de incendios Dejará una cicatriz Inconsciente, pero respira Es él Ahí está, ahí está el hijo de puta Le agrada a la gente Digo, les agrado Esto es extraño El placer es mío, ciudadanos Disculpen, oigo a alguien en apuros Oye, yo no hablo así Nadie habla así Pero es re trucha Sí, claro El señor Fisk nos pagará más Cuando le llevemos tu cabeza Oigan, esperen No soy el verdadero Spiderman Pero claro que no lo eres Hay que nivelar el asunto Verga ¿Era ese? ¿Era este panflin? No Siempre supe que era más de un tipo Mágenados Yo me encargo, vete Pero amigo, se re para de mano Está re sacado Uy, a mí me dice pija Cuidado Hay más Me encargo de los de las armas Tú del resto Mirá, mirá, mirá Ahí va, ahí va Uy, le rompieron Uy, amigo Lo están re sacudiendo Nah, pobrecito, boludo Lo están cagando a tiro Todo Pero es re lento Para pegar Le partieron Le partieron la nuca De una piña A ver, quiero ir a verlo Quiero ir Uy, amigo Uy Pero es medio cuadrado Ese Spiderman Gracias Felpox Por esos nueve meses Un superhéroe Que se rompe el culo Por la justicia Nah, amigo Lo están cagando a palo Tomá, Gil A ver, a ver Boom Ahora piña Piña, piña Boom ¿Saben que me olvidé De cambiar la cámara De lugar, boludo? A ver si pueden ver mi vida Un superhéroe Super trolazo Que foto, loco Si quieres Ayudar a tu comunidad Ve al refugio Fist La gente agradecería Unas clases de defensa Personal gratis Buena idea Al mismo que empiezo A ver el lado negativo Del traje Igual se la arrancaba El chaboncito, eh Tensé nada Gracias por esos Tres meses, bro Tensé nada Tres meses Con el rector De rector Gamondi ちょú Co-co-co-co-co-co-co-co-co Ahora si le agarró miedo al gordo Miren se fue corriendo Todo cagado Que sacaron el lanzacohete y el gordo dijo No, yo me voy de acá, anda a la concha de tu madre Che, los polis están muy tranquilos Y no es que no me necesitan El cierre atrás de la espalda todo violado Se va el chabón re pancho mal No, no, tremendo croto Casi lo recagan a tiro al loco Encima era como, tipo era Spiderman Pero tenía el cuerpo re cuadrado Vuelve en un Spiderman heladera Fridgeman Estuvo buena la misión, la verdad, divertida Mirá, amigo, la torre de los Avengers La encontré ¿Qué estarán haciendo, boludo? Thor debe estar escabeando a dos manos, ¿no? Control, los demons atacan un puesto en la azotea Como en endgame, en endgame era, ¿no? Que el gordo se volvía Tremendo croto Pedro, la puta que te parió, gordo, Henry ¿Pero quién es el hill que me está recagando A tiro a mí? Son mis compañeros, me parece Ahora los Avengers Los Avengers Sí, Hulk debe estar asaltando un camión de Viagra Eso seguro Me encanta la torre de los Avengers Pero nunca están para usarla Creo que están en algún lugar de la costa oeste Tal vez surfeando o algo así Están de vacaciones los hijos de puta y yo acá Haciendo todo Aún no estoy seguro de si liberaré a Sandman si abro esto Mejor no me arriesgo a averiguarlo What the fuck? Amigo, la ceniza de tu papá, boludo ¿Ese Sandman tipo el que conocemos todos? ¿El de Spider-Man 3 era? Pusieron una bomba en uno de esos autos Debo detenerlos Amigos, hay formas más fáciles de aparecer en el noticiero ¿La 3 o la 2? No me acuerdo La 3 creo que era Tengo muy poca vida Estoy en la mierda Oh no Bomba en el camión Debo neutralizar De esfuerzos Lo reconozco Los demons reclutan bien Estoy revivido Tengo muy poca vida Bastante complicado estuvo el asunto ahí Lo de la bomba no lo hice nunca más Hay cuatro cosas por hacer Una mochila Acá vamos a ir a esa primero Que es la más rápida Tenemos lo de la bomba Una raid Y una misión secundaria Ahí para fotografiar algo Cuando una prisión normal De máxima seguridad No es suficiente Logro desbloqueado De turismo What? Verga Fotografío todos los lugares De interés del mapa Ya le saqué fotos Todos los lugares Completé todas las fotos La spider señal Era buena idea Pero cualquier fuente de luz Que le hiciera brillar lo suficiente Sería muy caliente Algún día Hermano Yo fotografié todo What the fuck Tremendo tryhard Tremendo tryhard ¿Podría no bombardear la ciudad? Insolentes Insolentes Insolente Lo hizo mierda a ese chabón sigue vivo encima pero amigo, es re duro lo cagaron a tiros, todo seguía vivo mocoso insolente me pregunto cuántos de estos laboratorios me quedarán, porque son un montón puede que esta estación esté a salvo porque ayuda a probar una aplicación militar de Oscorp, camuflaje pero no me gusta usar drones armados para probarlo alguien podría salir herido no, si soy yo quien lo prueba veamos si puedo integrar la tecnología de camuflaje al traje a ver invisibilidad el campo de energía interfiere con mis accesorios no merece la pena oh oh estos drones armados están fallando son peligrosos y la señal de autodestrucción no funciona desde aquí quizás camuflado pueda acercarme para activar el mecanismo de autodestrucción ese drone no puede estar antes de destruirlo descargaré sus datos para identificar el problema misión de sigilo voy a estar alrededor de 10 metros del drone para detenerlo y tengo que ir camuflado lo hice ahora tengo que volverme visible para llegar hasta los demás lo siento drone pero tus datos vivirán estoy revivido guachines mejor tú que yo pero como odio cuando no hay nada para a lo que agarrarte la concha de tu hermana puta no lo viste venir ¿verdad? bad rompo cosas todo el tiempo otro que deja de funcionar otro que deja de funcionar un drone menos ¿estos drones armados son legales? Spidey sigiloso ataca otra vez si más se hagan un montón de vida el modo sigiloso es divertido pero no para renunciar a mis telarañas espero que Oscorp se dé cuenta estuvo buena la misa ladrón me gustó bastante fue divertida pero esperaré sentado ya tienen los datos que necesitan y la tecnología de camuflaje promete mucho aunque necesita mejorar creo que la estación de Harry está a salvo si alguna vez arreglan las fallas tal vez me haga un traje de sigilo dale a ver para la vieja fue amigo como quedó ese chabón abajo del auto hecho pija Spiderman unos tipos intentaron robar una tienda seguro estaban drogados y causaron tal desastre debo encontrar al causante de esto antes de que alguien salga herido a ver dónde está el guachino uy amigo ¿qué pasó? amigo hay que literalmente tocar click desde que o sea te colgás medio segundo y no llegás me colgué medio segundo que no sabía que tenía que tocar click spamearlo y habrá explotado la bomba ya no creo ¿no? ¿y esto qué es? desafío de droga ¿qué es esto? alguien está usando un dron para lanzar cámaras espías por todo el distrito no, no me jodas estos por tiempo son desafíos amigo espero que sean fáciles porque me retiltean siga el dron mientras suelta cámaras espías por el camino no me jodas amigo no me jodas ahí está ahí está lo veo lo tengo lo tengo no la fallé ¿no? tipo la que dejó ahí atrás no la llegaron ¿no? o si llegué ahora ducho es una cámara espía de gama alta 10 segundos cercano a la perfección ¿qué? 39.000 nada amigos tuve a nada ¿pero cómo hay que hacerlo boludo para el perfecto? no me jodas no me jodas nada hay que hacerlo perfecto pero mira por dónde vengo a pasar una cámara menos que boludo la C no se puede usar en ningún lado es una poronga nada peor que la primera ay dios qué paja ¿esto hay un logro de hacerlo todos? tipo de hacer todos la más piola con tres estrellitas mío ¿no? ¡Es una cámara espía de gama alta! ¡Hora de un show! Amigo, mejor que esto ¡No llegué! Nah, no hay chance Nah, no hay chance 43K Es que, mejor que esto No sé Pero spamear lo de la C es una mierda, boludo Literalmente no En ningún lado me dejaba poner la C O sea Ponía lo de la C La C no me dejaba tirarlo A ningún lado No sé, espero que no haya un logro de hacer eso con el máximo Está prendiendo foto al pingo, ¿eh? Tengo que romperlos antes de que la presión suba demasiado Y el edificio explote Y el edificio explote El ayuntamiento no pasará los reguladores que rompan No hay tiempo para hacerlo de otra manera Quita los conductos defectuosos Hora de un show Hora de un show No puedo dejar ninguno Con uno basta para que explote Hay mucha gente en estos edificios No hay tiempo para evacuar Todo depende de mí Hora de un show Destrozarlos no causará problemas serios El ayuntamiento los puede arreglar Bien, me subiré al techo para comprobar que la presión se ventiló bien Mi sentido arácnido no me dice nada Todos están a salvo Ahora mejor me voy antes de que alguien me diga que pague esto Ah, estuvo buena Fue bastante rápido La concha de tu hija, boludo Vamos, saqué el gatito de allá Que ¿cuántos gatitos me quedaban? Tres, ¿no? Me quedan re pocos gatitos Y re pocas mochilas O sea que con este me quedaría uno después Hora de un show Felicia está cerca de su objetivo Y todavía tengo muchas zonas para registrar Reduciré la búsqueda Dale, no me jodas Cada punto de datos ayuda A quien le robó Donde vive Esto es un dolor de huevo, ¿eh? Menos mal que me quedan solamente este y otro más Porque si no La concha de tu hija, boludo Otro gato Creo que Lonson Pinky vive aquí Robarle a un cantante de country Se está volviendo Uf Pero me estoy acercando Solo necesito un punto más Once de doce Un grupo de terroristas Asesina ciudadanos estadounidenses En un ataque explosivo ¿Cómo es posible que en lugar de ser borrados de la existencia Estos criminales enmascarados Sigan a la fuga Atacando gente inocente Como al director financiero Qué pesado este guachín J.J. López Y dice que los demons que arrestaron No están hablando Dice que ni siquiera hablarán con sus abogados Esto resalta la preocupación que tengo sobre estos Demons No son criminales normales Tal vez ni siquiera sean terroristas normales Aunque cometen actos de terrorismo Pero en mi opinión Son una secta ¿Es en serio? Esa gente está completamente loca Están desquicen, amigos, desquicen Está escuchando a ver qué decían Verga Si supiera Spidey Amigos, Spiderman tiene el mismo problema Que todos nosotros Los demonios Refuerzos Uy, 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 uy Pero Pero amigo, ¿qué? No No, no hay chance Me recogieron Pero fuerte Me recogieron Me recogieron Pero fuerte A tu, 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 chacha Parece que los demons se preparan Para algo grande Si No me digas No, hermano Pero casi me rompen El orto Fue increíble Como me Fulautearon todo Robo en progreso Robo en progreso Sospechosos armados Procedan con precaución Repórtales de dos A tu puta madre Parece que es un Los snipers Los snipers encima También pegan un montón A tu puta madre A tu puta madre Una raid, chavales ¿Qué onda, Saz? Vine ahí Saludos, saludos A casa A casa A casa Full sigilo No se puede Porque es una raid Esta O sea, estaría bueno Hacerla full sigilo Pero es que Tienen que venir Oleadas Sí o sí Realiza diez remates Ok Vamos con el primero Y la patada Columpio Ahí está Y tengo que hacer remates Y patadas Columpio Bum 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 Se lo respameaba No, me queda una Listo Ahora Ocho remates Estos son los remates Pasa Para los remates Necesitas un montón De Concentración ¿Cómo consigo más? O sea No sé si voy a poder 3 de 10 Pero la concha De tu hermana De tu hermana De tu hermana De tu hermana No sé si De tu hermana De tu hermana Escribe Un believers De tu hermana Concentración De tu hermana De tu hermana Yo Reservante De tu hermana ¡Chicos nuevos! ¡Sé que lo harán mucho mejor que los otros con los que barrí el suelo! Peter, ese negocio aparece como importadora de piezas de cómputo. No sabía que se podían hacer computadoras con armas. ¿Entonces es una penal? No por mucho. Estoy a punto de vengarme por Jeff Davis y todos los que murieron en el ayuntamiento. Voy a tener que estar así esquivando como un boludo. 4 de 10. ¡Media troll igual esta misión, eh! Me han puesto 5 y como que 10. Encima me pegan y me sacan un montón de vida y me tengo que curar en un momento. Y guachines, peen más rápido. ¿Cuál es el traje que genera concentración? ¿Qué traje es? Ve, amigo, no. No hay chance. La vida que sacan estos tipos. A ver. Tiene que ser una habilidad. Esta. Ah, ahí está, eso. No me jodas, boludo. Pero, amigo, no puede ser, boludo. No puede ser, boludo. ¿En qué oleada estoy igual? ¡Más de ellos! ¡Bien! Oigan, ¿cómo le hacen cuando quieren estornudar con esas máscaras? A mí me molesta. Todo va a estar complicado, ¿eh? ¡Qué desafío de mierda, eh! No me jodas, boludo. No me jodas, no me jodas. Con el boludito ese, loco. ¡Muy! ¡No me jodas, boludo. Me faltan dos nada más. Y uno va a ser este estúpido que me tiene podrido con los guantes. ¡Pum! ¡Listo! ¡Oigan, más invitados! ¡Pónganse cómodos! ¡Es hora de jugar charada! Medio complicada esta raid, ¿eh? Va a los desafíos, más que nada. ¡Viva! ¡Fa! 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 Es una ida de obvia, tío. ¡Ya! No, no me jodas, boludo. No me jodas, no me jodas. No, no, no. No lo pienso hacer de vuelta eso, boludo. No lo pienso hacer de nuevo. No, no, no. No me jodas, hermano. Pero, boludo, por... Pegan un montón estos mogólicos. Es un montón, boludo, lo que sacan. Dejate de joder. ¿Por qué mierda? Diez remates. Pedazo de mierda, loco. ¡Ah! 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 Me cagaron los tarados estos están acá arriba con las armiguitas. ¡Ah! ¡Oh no! ¡Corredores de bolsa! ¡Ah! ¡Ya vi las máscaras! ¡Suscríbete! Estoy medio tilteado con esta misión de mierda. Me tiltean, me hace esos forros. Forros. Chuchuaca. En el ayuntamiento. Me queda uno, nada más. ¡Suscríbete! Esta es la última golpe, ¿no? ¿Estamos bien? ¡Suscríbete! ¡No estáis! ¡Gracias! Acá haces hijos de mil putas, boludo. Qué tilteante esta misión de mierda. O sea, te cagan los desafíos esos del orto. Más que las raids y todo eso. Raider, muchas gracias por ese sub, bro. Trato es trato, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué trato habíamos hecho? ¿Chupármelo un rato? No, pará, en serio, docorte. Ahí paro, ahí paro. A ver, trajes. Oportunidad de generar recargas para artilugios al sufrir daño. Primero me voy a poner blindado. Listo. Ahora, artilugios vamos a no disponible. Las fichas desafiosas de mierda. Punto de habilidad, no, me voy a juntar porque con uno no hago nada. Ah, habilidad me pedía para una misión pisotón, ¿no? Sí, era pisotón. Lanzamiento, golpe en el suelo. Claro, no sé si era este. Me parece que es ese, ¿eh? Sí, creo que es este, golpe en el suelo. Está lleno de hombres de Fisk, con bultos sospechosos. ¿Armas? Hablo de armas, obviamente. ¿Cómo? No, qué carajo, boludo. Con bultos sospechosos. Eh, armas, hablo de armas. ¿Era necesario, hijo de puta? Chicos, tenemos enemigos con bultos sospechosos. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Es un trolazo, la puta madre. ¿Qué? ¿No me escuchan? No, bueno. Ojo, bro, que tienen bultos sospechosos estos. Hay que tener mucho cuidado. Mi traje favorito, y me gusta mucho el de Tobey Maguire. Pero tengo que admitir que el del juego base, este está muy fachero también. Bastante fachero. Si no, el de Andrew, el de Andrew Lincoln, iba a decir algo. El de... ¿Cómo se llama? El de Garfield, no digo, ¿eh? El de Tom Holland, ahí está. Amigo, Andrew Lincoln es el de The Walking Dead. Tiré cualquiera. ¿Cómo funciona esto, tincho? ¿Lo tengo que activar? ¿Qué? ¿Qué? Pero lo tengo lleno y... Ah, ahí está. ¿Pero qué? ¿Solamente para cuando me disparan? ¿O es para todo tipo de daño? ¿A mí supongo que quieren matarme? ¿Y siempre es así? ¿Qué tal de ahí por siempre? Que no los asusten. Spider-Man, cada trabajador de esa obra reportó haber ganado un gran premio en Atlantic City. ¿Te defiendes 100% del daño? Una forma rápida y sucia de lavar dinero. Debe ser donde estos días Fizz guarda su dinero. Si la cerramos, lo acorralaríamos. Espero una orden. Te llevo ventaja. No me proceda. Demostaremos que este respeto... Oye, bailarina. Ya bájate de ahí. ¡Sí, que nunca fallo! ¡Lo atraparé! ¡Refuerzos! ¡Genial! ¡Ya me estaba cansando de estos! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Eso no vale! ¡Ojo con estos bultos, boludo! ¡Son muy poderosos! ¡Vuelve aquí! ¡Más de ellos! ¡La pareja ideal sería alguien que te sea tan leal como estos batones Fizz, aunque siempre les patee el trasero! ¡Alguien, dispárenle! ¡Pero si te toqué contra una concha de tu hermana! ¡No puede derrotarnos! ¡Esto dolerá! ¡Ya, matenlo! ¡No puede golpearlo si está en el aire! ¡Por qué no mueres! ¡Que alguien haga algo! ¡Prepárate para sufrir! ¡Mamá, Gil! A mí como suena esa patada ¿What? ¿Y ese logro? Bueno ¡Desmantela a todas las guaridas! ¡Ah, mira! ¡Desmantela a todos los guachines estos! ¡Facilito, petones! ¿Cuántas obras quedan de construcciones Fizz? ¡Ninguna! ¡Todos trabajaban horas extra para reunirnos! Bueno, ahora le será difícil continuar con sus negocios Lo que es malo para Fizz Y bueno para Nueva York ¡Espero que te hayas divertido! ¡Uh, un buen pelado este! Yo estaba en uno de tus edificios Y te sorprenderás al oír que hubo travesuras De las del estilo criminal En resumen Clausuraron construcciones Fizz Tengo otras fuentes de ingresos Pero me causaste muchos problemas Y habrá consecuencias Tengo una memoria enorme Pero mi alcance es mayor Debería ser que todos los que han jurado matarme Peleen por el privilegio Estoy dando vueltas como un tarado porque Estoy esperando a que aparezcan las misiones, ¿no? Las difíciles son las de... ¿What? Otra misión secundaria tengo Las difíciles son las de los demons Dos puntos necesito Esta mierda no la puedo hacer más No me jodas, loco Vamos a hacer ese delito Los delitos son parte del... Parte del platino también, ¿no? O son infinitos No, no son infinitos Verga, ¿qué pasó? Me sale el soldado, re tranquilo Estuvo bueno este Bueno, ya casi de a poquito Voy teniendo toda la ciudad Ah, golpe en suelo A ver, vamos a confirmar Sí, golpe en suelo Necesito otro punto más Nuevo traje Traje de Mortal Kombat 3 Bueno Sector Mortal Kombat No, dale Amigos, que quiero ir a la misión Esa secundaria que está allá y Es la armadura para Sector Vuelve a la Mortal Kombat Verga, me confundí de botón ¿Por qué me sale como que ya la hice? ¿Eh? ¿Se repiten? No Estos son infinitos Entonces nos sirven para platinar el juego Sí, son infinitos Ahí está, delitos de matón Verga Falta un montón Amigos, un montón Creí que ya me faltaba poquitito Y es la mitad ¿Qué es eso que está en blanco? La concha de tu vieja No me jodas Encima de esto de matón Son de los que me faltan Intentan entrar a la fuerza Mejor los detengo ¿Todos olvidaron sus llaves? Pero dejen de romper los huevos, hermano ¡Es eso que me gustó! ¡Quírenlo! ¡Anda, saco todo! ¡No hay gusto! ¡No hay gusto! ¡No hay gusto! ¡Boom! Tengo dos secundarias para hacer Principales hoy no hice una mierda Me la pasé explorando, boludeando Pero bueno, vamos a hacer las secundarias Y vamos a hacer principales Porque... Mamita No sé qué es eso Nadie lo hace Es lo mejor de todo Solo hay que tomarle una foto Al código en la pared Pan comido Es para ayudar a los necesitados Bueno, en ese caso ¿What? Es un código QR Amigo, imaginate un stream con Spider-Man Yo creo que superaste el récord de Vibers Le sacaste el récord de Ibai Esto se puso macabro Está loca Pero debo seguirle el juego Ahí está el siguiente código QR Pero... ¿Podés dejar? Nah, es que es increíble Quiero... Quiero ponerme ahí, boludo Lo tengo ¡Berda! ¡Berda! ¿Todos perdieron la cabeza? ¿Todos disfrutamos la escena de acción? Les leeré unos mensajes de mi gente ¡Toc Forever dice! ¡Te amo, Skrubón! Ahí va Returbio se puso esto, ¿eh? ¿Eso famoso streamer? El rito de la canela ¿Dijiste hashtag en voz alta? ¡Eso es casi tan horrible como el secuestro! Muy buena esta misión, boludo ¡Apúrate! ¡Nuestra amiga está sola! ¡Inmultí! Ahí está el otro código Dividido entre dos edificios Debo ser sutil con esto No, tiene que ser desde ahí arriba No me jodas, boludo ¿Cuál es el puto ángulo? Ah, y lo había encontrado Verga Ok Dos veces lo tenía Pero anda a la concha de tu madre Tiene que ser acá en diagonal ¿Qué? ¿Vas a evito esto? Los controles me ponen re nervioso, boludo Malísimo El ángulo Me pone re nervioso Con joystick es más fácil de girar Pero acá es WASD Y va re duro ¿Qué? Pará, ¿qué mierda tengo que hacer? No entendí No, no entendí, amigos Cagó toda la gente Ok Verga Me parece que la quedo acá, ¿eh? Estaba distraído hablando Diez segundos me quedan Al límite, brother, ¿eh? Uf Tomaste una simple foto Ahora deberías tener las coordenadas de nuestra víctima Más te vale salvarme Antes de que mis fans se aburran Porque si no Se nos cae el rating La dirección no está lejos de aquí Debo apurarme Bueno, este juego refleja lo que hacen todos hoy en día, boludo Hacer lo que sea por views ¿Qué era de Spider-Man? Mostrando ejemplos reales Cámaras por todas partes Es aquí Y tiene que ser acá Joder, era ella Dale acá, para ella Pero se va re tranquila ¡Pues que se detengan! ¡Ven a pagar por eso! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Apúntalo otra vez! ¡No hay oportunidad! Uy, la concha La concha de tu vieja, boludo Pero, ¿cuántos más vienen, loco? ¡Dale! ¿Listo? ¿Vos sos famosa streamer? ¡Lol! ¿Qué me van a acusar? ¡En realidad yo no hice nada! ¿Cuál es mis fans? Buen punto Será difícil demostrar su culpa Para ser un héroe arácnido Estoy empezando a odiar las redes ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Alto chiste doble sentido Nada, estuvo bueno igual, loco Yo lo banco a Spider-Man Con sus chistes de mierda El porcentaje que habremos subido hoy En el guardado no habrá sido una mierda Pero ya les digo ¿Cuántas misiones hicimos? ¿Primarias dos o tres? Llegó un reporte de las cercanías de Riverside No, lo del bulto igual fue lo mejor Insuperable totalmente ¡Hola, hola, hola! ¿Qué? No, bueno ¡Fürdig! Kimetsu no ya iba Estaba re duro ese chabón Me mata como se huea Y hay algunos que hablan en inglés ¡Uh! ¿Este no es el final de la... De la dos? Ah, no Flashé, flasé Pero bueno Pero bueno Es en un lugar parecido ¿Qué es esto? ¿Se huevió? Pará, jodeme que no va a hablar Jodeme que no va a hablar No Se buggeó, amigos Allá está la última mochila que me queda No, amigo Este era el que la primera vez me rearcharon mal La primera y segunda Fua, amigo Es un montón, eh Es muchísimo eso No se puede hacer mucho Voy a reiniciar porque se buggeó esta poronga Siempre se buggea, boludo Creo que están los mismos pelotudos que me mataron, ¿eh? Otro amante de las telarañas Ah, no Entrega de ladrones Entrega de ladrones Obvio, Cody Voy a jugar al de Mais Morales cuando salga para PC, chicos, eh Demás está decirlo, guachines Acá le mandamos mecha con todos los juegos ahí, piolita Que nadie juega Una bomba en el camión Debo alejarlo de los civiles Uy, qué mierda toqué Ah, y es una forma de seguir, Lauti Es una forma de seguir, boludito Igual este, el remaster, no Bueno, de los que sigo yo no lo juego nadie No sé si jugando con Natalia creo que fue lo único Sé que vi Vale, este juego está más quemado Ya todos lo ganaron en Play Retrae, Jarbolote, corta las telarañas Pero es que, ¿cómo mierda? ¿Cómo carajo le pego a ese pelotudo? Otra más Otra más Amigo, voy a detener este auto justo ahora Atrápalos de Spider-Man, no podemos bloquearlos ¿Qué? Quería salir el chabones Eso fue grosero Y el ladrón no descansa Me faltaba una mochila que estaba por acá Ah, eso que está marcado es un marcador que puse yo No sé cómo sacarlo Ahí está La segunda misión secundaria Mientras estoy aquí examinaré el transmisor que encontró MJ A ver, a ver Si logro hacer la ingeniería inversa Podría rastrear los envíos de Tomston Verga, hermano, verga Este es el verdadero mamahuevito No joda, ¿eh? Es que más tres, más uno Ya sé cómo es Creo Creo O sea, tiene que agarrar el Si o si los dos positivos Si o si O sea, tiene que agarrar el Ahí está Estaba viendo cómo podía hacer el camino Pero sabía que tenía que agarrar los dos positivos Es una de una prueba Che, ¿dónde están los otros desafíos de esos? Pues estaban acá, ¿no? En el laboratorio este, ¿no? Pero no los vi más Los que yo estaba haciendo La lista que yo estaba haciendo Están acá Mierda 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 Creo que no hice ninguno de estos O sea, literalmente no hice ninguno de estos A ver si me lo cuenta como he hecho Yo decía el otro Yo decía el otro igual El de los caminitos Hidrogelipene No, es que no los hice ninguno Si no diría completado Bueno, vamos a hacerlo rapidín ¿Qué hacía el doc con esto? Hidrogelipene Hermoso Analizando ¿Qué hacía el doc con esto? Era un real de ano el chavo Oh, ¿qué hacía el doc con esto? Y la verdad no sé No sé qué hacía No estoy seguro del desgaste a largo plazo Podría deslaminarse rápido Igual tengo los últimos dos bloqueados El doc probaba la biocompatibilidad del grafeno Esta madre No me jodas, boludo Acá tienen que ir dos Sí o sí Yo creo que son No No Costó un poco este, ¿eh? No me quiero imaginar el último Es un dolor de huevo No es bueno Tiene una alta citotoxicidad Yo no usaría eso como una interfaz de tejido Bueno, pero los tengo bloqueados Así que más adelante los hago yo El que estoy buscando es el otro igual El primero de todos No, la verdad ni putísima idea de dónde está Recuerdo el día Recuerdo el día de mi entrevista aquí Llegué con manchas en la camisa Y diez minutos Solo hay que seguir la señal Debería llevarme a la atención Y puede ser que sea por la misión que estoy haciendo, sí Puede ser, puede ser Un dolor de cabeza Piel impenetrable y cero moral son mala combinación Espero que tener un deshuesadero ilegal sea lo peor que haga Eh, la última mochila Recién la estaba buscando Pero no me salía en el radar Quiero ver que me deja Así que vamos a agarrarle Que está acá nomás de pasada Última mochilarda, eh Esta pieza del uniforme original de Shocker Me mostró cómo protegerme de sus descargas Pero claro que siempre se actualizan, ¿verdad? Bueno, desbloqueé un traje ¿Cuál es este? Me suena De haberlo visto en algún lado ¿Cuál es? Señal débil Ah, es verdad El primero de Tom Holland Que se me remezclan los trajes Ni siquiera me acuerdo cuál es el primero de Toby Ahí Ese camión Un paseo dominguero Uy, a la verga Pero lo frenó con... El otro gordito está re duro No hace nada Amigos, está re duro ese chabón Amigos, son los de... Uy, hola Son los del GTA V Los de las misiones Boom Boom Che, en la hora que no había explosiones Que Spiderman no tenía que matar a nadie Los estoy haciendo mierda La pandilla está afuera Veamos qué hay en ese campo Los Lost Pero están limpios Parece que vinieron de la planta de Alchemax en Harnell Pero... ¿Qué había en ellos? Y no sé Vamos a ver Huachín Y ese sonido indica el final de nuestra jornada Debería ir a Alchemax cuando tenga oportunidad de averiguar qué había en esos barriles Tomstone está tramando alcohol Probablemente ilegal Definitivamente peligroso ¿Ya está? Ah, bueno, facilita Uh, ahora sí Ahora puedo hacer ese laboratorio de mierda Por mí vamos a hacer una principal, eh Hagamos dos principales O una Y dejamos hasta acá Me tengo que ir a trobo Porque necesito subir a media urgente, amigos Pero urgente Me tengo que pasar Pasa que me revisé Pero en realidad me tendría que haber ido antes Dos Y si deja la view en trobo ahora Me puedo hacer dos, bro, eh No me enojaría, digo, eh ¿Querés dos? Abrete la otra pestañita, ahí Dejá la view Creáte una cuentita Dos minutos ¿Qué es esta? La misión principal Activa Parece que sí Parece de grado militar Extraño Spiderman Encontraste uno de mis puntos de reconocimiento Verga ¿Quién eres? ¿Quién te conoce, papá? La pregunta correcta sería Puedes detener las bombas que planteaste